Música Cocinamos en las delicias de Maite la tarta de limón más rápida y fácil de hacer Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Estad atentos porque después de este vídeo os dejo otra fantástica tarta ideal para celebrar un cumpleaños Música Como ya os he dicho esta tarta es súper fácil de hacer Lo único que tenéis que hacer es seguir las instrucciones del paquete de gelatina En este caso vamos a poner la mitad del agua a hervir Le añadimos el bote pequeño de leche condensada Y esto lo hay que mezclarlo muy bien Una vez que esté bien mezclado vamos a dejarlo hasta que hierva Música Es muy importante que la leche condensada esté bien mezclada con el agua Cuando el agua y la leche condensada esté hirviendo añadimos el sobre de gelatina de limón Y por supuesto volvemos a mezclar otra vez muy bien Música Ahora es el momento de apagar el fuego Lo apagamos y seguimos mezclando Música Añadimos el resto de agua que nos queda que está fría Música Y por supuesto volvemos a mezclar Y esto ya lo vamos a quitar del fuego Y vamos a dejar que esto Que esta gelatina de limón se temple Se quede casi fría Música 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 O redondo Por supuesto el caramelo también podéis hacerlo casero Esto como siempre lo dejo a vuestra elección Música Como yo lo que quería que esta tarta fuera la más rápida y fácil de hacer Por eso no he hecho el caramelo casero Y he utilizado caramelo comprado en el supermercado Música Una vez que hayamos puesto el caramelo Tanto por el fondo como por las paredes del molde Vamos a añadir la gelatina de limón Que como ya os he dicho antes Tiene que estar templada, casi fría Esto vamos a dejarlo que se enfríe Y vamos a meterlo en la nevera De 3 a 4 horas O si es un día para otro Muchísimo mejor Música Mirar Yo lo he dejado de un día para otro Porque a mi este tipo de postre Me gusta hacerlo de esta manera Me gusta más dejarlo de un día para otro Para que cuaje bastante bien Ahora lo único que hay que hacer Con un cuchillo Darle por todo el filito Para poder desmordarlo Música En una fuente Le damos la vuelta Y mirar que cosa más rica Lo que yo he dicho La tarta de limón Más rápida y fácil de hacer No os podéis quejar Y rica está Pero rica No os vayáis Que os dejo Otra tarta espectacular Ideal para un cumpleaños Muy buenas mis delicias Soy Maite Y estáis en el canal La Delicia de Maite Estamos de celebración Es el cumple de La Delicia de Maite Cuatro añitos en el blog Y un año aquí En el canal De las delicias de Maite Que mejor que festejar Un cumpleaños Que con una tarta Ya el año pasado Hicimos una ¿Os acordáis como es? Pues mirad Música Hicimos esta tarta De nata Con flores naturales En tonos rosas Ahora mismo Está saliendo el enlace Por si queréis ir a verla Os va a encantar Música Espectacular ¿verdad? Aparte de bonita Estaba súper rica Pues ahora Vamos a hacer La tarta De cumpleaños De este año A ver ¿Qué os parece? Estos son los ingredientes Para la base de galletas Un paquete de galletas marías 100 gramos de mantequilla Para la mousse 150 gramos de azúcar 600 mililitros de nata Para montar 300 gramos de fresa 200 gramos de frambuesa 100 gramos de arándanos 100 gramos de mora 8 hojas de gelatina Colorante rojo Para decorar 50 gramos de azúcar 50 gramos de arándanos 50 gramos de mora 100 gramos de fresa Fruto rojo Para decorar Lo primero que vamos a hacer Es picar nuestras galletas marías Con una picadora O procesadora De alimentos Música Hemos fundido la mantequilla Y vamos a mezclarla Con las galletas Que hemos triturado anteriormente Música Hemos forrado El molde Que vamos a utilizar Con papel de horno Para que luego Se desmolde mejor Vamos a añadirle La mezcla de galletas Y lo meteremos En el frigorífico Hasta que endurezca Ahora vamos a empezar A hacer la mousse En un bol Vamos a poner Los frutos rojos Con el azúcar Y un poco de nata Y lo vamos a triturar Muy, muy bien Música Colaremos el batido Para quitarle Todas las pepitas Ay, esa gota Veo la gota La gota Está ahí Sigue esa gota Madre mía Pondremos en un bol Agua fría Y meteremos la hoja De gelatina Para que se hidrate Música Ahora le toca el turno A la nata Vamos a montarla Para que monte bien Tiene que estar Bastante fría Lo que yo hago Es meterle Algún rato antes En el congelador También meto Las varillas De la batidora Y así se ponen frías Y cuesta menos Montar la nata Música Hemos cogido Un poco De batido De frutos rojos Y lo hemos calentado Y ahora le vamos a añadir La gelatina hidratada Y lo vamos a mezclar Música La gelatina Que tenemos en el vaso Vamos a añadirla Al resto Del batido De frutos rojos Y esto tenemos Que mezclarlo Muy bien Música El batido De frutos rojos Lo vamos a añadir A la nata E iremos Mezclando Con movimientos Envolventes Como estáis viendo Ahora mismo Música Es la hora De añadirle El colorante rojo Para darle Más color Música Le hemos puesto Papel de horno Alrededor de la pared Para hacer El molde Más alto Le añadimos La mousse Y lo metemos En la nevera Como mínimo Tres horas O mejor De un día Para otro Ahora vamos a hacer Una especie De sirope De frutos rojos Vamos a poner En un bol Los frutos rojos Con el azúcar Y vamos a batir Luego cogeremos Lo colaremos Para quitarle Las pepitas Y que quede Una textura Más suave Música Una vez pasado El tiempo En el frigorífico Sacamos Desmoldamos Y vamos a bañar Con nuestro sirope De frutos rojos Música Decoramos Con nuestro fruto rojo Que hemos reservado Y ya tenemos lista Nuestra super tarta De fruto rojo ¿Qué os parece? Música Yo creo Que sí Que ha quedado Bastante bien Poco a poco Nos vamos superando Deciros Que muchas Muchas gracias Por el apoyo Que siempre tengo Tanto en el blog Como en las redes sociales Como aquí En el canal Las delicias De Maite Que El mejor regalo Que me podéis hacer Es que os suscribáis Que el año que viene Nos veamos otra vez aquí Con muchísima Más Gente Aquí os dejo Los ingredientes De esta espectacular Tarta de frutos rojos Ideal Para hacer Para un cumpleaños Y aquí tienes Los ingredientes De la tarta De limón Ya sabes Si te ha gustado Mi receta Regálame un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle La campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas No te pierdas Nada De las delicias De Maite Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información De información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!